Amigos, veamos este video y fíjense cómo están los chairos de inoptizados, ellos están encandilados, ellos no saben otra cosa nada más que repetir lo que dice su amo en las mañaneras, ellos están al pendiente de lo que diga el inquilino de Palacio todas las mañanas y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten, y para que vean lo tontito que están todos los que siguen a Obrador, veamos, veamos este video. ¿Por qué vas a votar por Claudia? Porque es una mujer preparada, una mujer que necesita al pueblo desde hace mucho tiempo, pero creo que las mujeres hoy en día estamos muy preparadas, y ella es un ejemplo para nosotras las mujeres. ¿Me puedes decir cinco propuestas de Claudia ahora que sea presidenta? Bueno, que esa era un poco la corrupción, más escuelas, más hospitales, más, o sea... ¿Tú sabes que la línea 12 del metro se cayó? Ajá. ¿De quién es responsabilidad que la línea 12 del metro se cayera? Mira, desde los anteriores gobiernos también cometieron errores y nadie dijo nada. O sea, ¿AMLO y Marcelo gobernaron la ciudad? No, mira, Claudia fue gobernante en ese entonces, sí, pero las patrañas de los anteriores gobernantes también están haciendo la vida imposible al pueblo y no quieren que crezca. Pero en la Ciudad de México fue AMLO, Marcelo, luego fue Mancera y luego fue Claudia. O sea, hubo tres gobiernos que ahora están en la 4T antes de Claudia. ¿O sea, fue culpa de ellos? Pues, no sé, ¿crees tú que se puso a investigación? Sí, se hizo, de hecho, un estudio que Claudia misma contrató y el resultado fue que se cayó por fallas de origen cuando lo construyó Marcelo Ebrard y fallas de mantenimiento. ¿Y por qué no la demandaron? No, de hecho, Claudia demandó a la que hizo el estudio. Ok. O sea, Claudia mandó a hacer el estudio y Claudia dijo que el estudio no era verdad. Eso fue lo que pasó. Por eso, ¿y qué quieres que yo haga? Yo soy una simple ciudadana. No, 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 es que como tú me dijiste que Claudia era una buena ejecutante, te lo tengo que preguntar. Le vamos a dar la oportunidad. O sea, es que mira, las personas que son anti AMLO o anti Morena siempre buscan pretexto para ver algo malo. Bueno, es que yo como ciudadano me preparo para saber por qué me voy a votar. Sí, por eso. Sí, yo... Para que no me engañen, pues. Mira, mira, el pueblo sabe que este gobierno no está mintiendo. ¿Tú ya tienes un seguro social de primer mundo? Donde no hagas filas, no haya turno. Pero no estás exagerado. No, es que el presidente ha dicho que ya lo tenemos. No, o sea, sí, pero ustedes lo dicen en otro plan para que la gente... Pero el presidente dijo en diciembre del 2022 que para mediados del 2023, así lo dijo textual, ya tendríamos un seguro como el de los países de primer mundo. Yo te pregunto, ¿en Veracruz ya lo tienes? En nuestro país todo trabajador, todo trabajador tiene un seguro. ¿Pero de primer mundo? Él lo prometió, yo no me estoy diciendo lo que él dijo, ¿eh? Bueno, si él lo prometió, él lo va a cumplir, porque ha cumplido todo. Dijo que no se iba a tirar ningún árbol para hacer el Tren Maya, evidentemente se tiraron. A ver. Él lo dijo, ¿eh? Él lo dijo. El Tren Maya. Vuelven otra vez a lo mismo. Pero él dijo que no iba a tirar ningún árbol. Él lo dijo en tres ocasiones, en una entrevista. No le hago caso a lo que él dijo. ¿Cómo se abre un camino? Tirando árboles. Pero específicamente árboles. Y todo. Yo no entiendo por qué mintió ahí, no tenía necesidad de mentir. ¿Era obvio que se tenía que tirar? No, no, mira. ¿Qué opinas de Querubí El Ávila, el exgobernador de Estado de México y el exgobernador de Oaxaca, Murad, que son pristas, eran pristas y se robaron todo, ahora sean parte de la 4T? Mira, bíblicamente dice Dios que hay que perdonar a los que nos ofenden. Pero ellos no cometieron ofensas, cometieron delitos. Por eso. Hay que pagarlos en la cárcel. Por eso. Mira, todo ser humano, cuando tú cometes errores, nadie, 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 no te, no, ¿qué hicieras si no te perdonaran? ¿Entonces tú perdonarías a Calderón? ¿Y a Fox? Yo perdono al Calderón y a Fox, claro que sí, me perdono como ser humano, pero no quiero que regresen. ¿Pero entonces por qué Eruviel Ávila y Murad, sí? Bueno, si le dieron la oportunidad, pues las razones han de tener, vamos a verlo más adelante. Pero Eruviel, de hecho cuando Delfina fue candidata, nos decían que había que arreglar todo lo que Eruviel Ávila destruyó, y ahora Eruviel Ávila es parte de la 4T. Mira, yo no sé en ese, porque yo no estuve ahí, yo no estoy en la Cámara de Diputados. No, el fuego, el gobernador del Estado de México. Por eso, o en ese estado, o gobernadora, o algo muy importante. Te digo, yo soy una simple ciudadana, yo no sé, este, mira, vamos a dejárselo al tiempo a ver qué dice.